Surgieron en un tiempo de emergencia sanitaria y social allá por el año 1085 cuando las tropas de Alfonso VI entraron en la recién conquistada a los musulmanes ciudad de Toledo. La hermandad de la Santa Caridad fue creada entonces para encargarse de enterrar a los numerosos muertos que el largo asedio había provocado y evitar así que la enfermedad se propagase. La cofradía de la Santa Caridad casi mil años después sigue existiendo, es una de las más antiguas de España y sigue fiel a los principios que la vieron nacer. Eso comienza precisamente con el juramento que efectúan al entrar en la cofradía. Se les advierte previamente, es un juramento sobre todo de respeto a la autoridad eclesiástica y después, sobre todo, la entrega a los más necesitados, la caridad. Pero no solamente presumir de ello, sino activo y les pedimos sobre todo tiempo, colaboración. Llevamos hasta en el nombre la necesidad de la caridad, cofradía de la Santa Caridad. Por tanto, lo que hacemos es dedicarnos a hacer caridad. ¿De qué forma? Pues nosotros muchas veces lo hacemos de distintas maneras. Una de ellas, precisamente, Cáritas, que es la obra de la Iglesia que mayor o más lejos puede llegar con ello. La pandemia del coronavirus está generando necesidades sociales a las que esta cofradía no es indiferente. Su actividad se ha visto modificada este año. Entre sus acciones habituales, la colaboración con Cáritas... Todo, se ha reducido el dinero en todo. Porque aquí en Toledo, pues, al venir menos gente a misa por el tiempo que han estado cerradas, los cepillos han bajado. Las visitas turísticas que mucha gente dice, aquí en Toledo, ¿para qué cobran para entrar a la catedral? ¿Para qué cobran? Ese dinero que se aporta es dinero que va a Cáritas y el dinero que va a las obras de la Iglesia. O sea, no solo a las obras de ladrillo, sino a las obras de mantenimiento de albergues, de Cáritas, de todo. Entonces, claro, al verse reducido por todo este cierre de actividades y de cultos, pues hay que apretarse un poquito más los que estamos. Y la pastoral penitenciaria. Visitas a los presos. En la actualidad atienden a las cárceles de Ocaña 1 y Aranjuez. Tenemos un piso en el polígono que pertenece a la parroquia de Santo Tomé. Entonces, algunos fines de semana vienen los internos de la cárcel de Madrid, fundamentalmente porque hay una ONG en paz que se encarga de liberarlos los fines de semana, sobre todo aquellos que no tienen otros medios o no tienen familias, que suelen ser extranjeros casi todos. Entonces, nosotros les acompañamos, les invitamos a comer y pasamos la tarde con ellos. Vamos a la cárcel de Ocaña 1, ayudando a las personas que van todos los lunes de Toledo, van cuatro personas a dar catequesis a los presos. O sea, ¿quién lo diría? Pero muchas veces el hecho de expansionarse, de hablar, de recibir esta información y otros que realmente la necesitan y la quieren, pues les ayudamos también. Les hemos conseguido camisetas para los equipos de baloncesto. Luego tenemos también en la cárcel de Aranjuez un taller de costura que lo lleva una hija de la caridad. Hoy en día cuenta con 254 cofrades y están abiertos a recibir a toda persona que quiera abrazar su credo. Tiene todo el mundo cabida, pero tiene que ser presentado por otros dos cofrades. Es decir, no es una persona desconocida, sino que dé fe de que es una persona creyente, de que es una persona que le interesa hacer caridad y que es una persona que también, dentro de lo que cabe, mantener las tradiciones que son propias de la Semana Santa Toledana. Credo representado por símbolos que los han definido y acompañado a través de los siglos como atestiguan sus antiguos documentos. La cruz hecha de ramas verdes que se utilizaba para dar cristiana sepultura a los olvidados que nadie reclamaba. Donde había una cruz hecha con dos ramas verdes pinchadas en el montón de tierra, eso era el enterramiento de la Santa Caridad. Y hasta hoy el símbolo de la hermandad sigue siendo el montón del enterramiento con la cruz verde gajada. La pala con la que enterrar a los difuntos. Bueno, pues, obviamente, la pala. La pala, el origen de ser enterradores, pues la pala es el símbolo del enterramiento. Y, de hecho, esta pala sigue asistiendo a la procesión del corpus. Y hay una cosa que nos ha quedado, a lo largo de la historia nos ha quedado, que es que el privilegio de enterrar a los cardenales de Toledo. El Cristo gótico. El Cristo no es el titular de la cofradía, porque el titular de la cofradía es la caridad. Lo que pasa es que el Cristo este que tenemos, actualmente, el que sacamos en procesión, el Cristo de la misericordia y soledad de los pobres, era el Cristo que presidía la capilla del cementerio del cual era titular la cofradía. Entonces, mientras el Cristo, o sea, mientras estaba activo el cementerio, el Cristo estaba allí en la capilla. Y, claro, cuando, a la vez que se bajaba al cementerio a hacer un enterramiento o a visitar a los difuntos, nuestro Cristo estaba allí presidiendo. El paño de la caridad con el que cubrir los féretros. Sí, bueno, la cofradía, habitualmente, pues solimos ir de luto, obviamente. O sea, traje negro, camisa blanca, corbata negra. Porque, al ser nuestro sitio, ser los entierros, pues obviamente no vas a ir de colorines. Y luego, además, pues para darle un carácter más penitencial, pues para Semana Santa se confeccionó el hábito. Entonces, aunque yo ahora voy con la carabaza descubierta, en las procesiones, lo normal es que el hermano vaya cubierto. Y, entonces, eso es realmente la idea. Que, cuando uno está haciendo caridad y está haciendo penitencia, que no sepa tu mano derecha lo que hace la mano izquierda. San Sebastián como patrón. Porque, precisamente, pues también San Sebastián, pues eso, se dio a los pobres y era... Entonces, a la hora de elegir un santo patrón, pues en su momento, los que fueran, la junta directiva de ese momento, dijeron pues San Sebastián. Y le seguimos rindiendo culto a San Sebastián. Y, de hecho, comparte capilla con el, con nuestro Cristo titular. Una cofradía que trabaja durante todo el año para estar cerca de los que lo necesitan. Porque la necesidad de compañía y afecto, como ha dejado patente esta crisis, no se agota nunca. Un acompañamiento. Porque hay veces que la caridad no es solo dar dinero o dar comida. El hecho de estar al lado de alguien cuando lo necesita, hay veces que viene mejor que darle un dinero. El saber estar, cubrir las necesidades de la gente y, a veces, que la necesidad de la gente es, simplemente, que te sientes una hora a hablar con él. La gente está perdiendo mucho la esperanza y estas enfermedades ahora, inexplicables. Nadie sabe de dónde viene, nadie sabe cuándo se nos va a ir. Entonces, tener algo a lo que agarrarte y a lo que decir, bueno, si esto está de paso, esto está de paso. Si al final todo se va a arreglar y al final todo, todo va a ir bien, pues es necesario. Gracias. Gracias.